A ver, a veces se pasan dos, a veces se pasan uno. ¿Y ese efecto cómo es? Es contra la física. Es contra todas las leyes. Contra las leyes porque tienes que aventar la bola en el aire. A ver, otra vez. Y meterla en el aire. Por eso es el mago, se obtiene, entre otras cosas. Un maestro de la crónica deportiva, un hombre que ha hecho un estilo muy singular, muy peculiar, para transmitirnos todas las vivencias, todas las emociones del deporte, especialmente de uno que siento que es la pasión de usted. ¿Por qué me hablas de usted? Pues en nuestro negocio somos periodistas, y no me vas a cohibir. Estamos un poco así en plan serio en este momento. Le agradezco mucho. Es que en realidad, Mago Septién, además de excelente cronista, ya lo decíamos, siempre es muy generoso y excelente compañero. Y ya desde antes me decía que le hablara de tú. Muchas gracias. Y hablando de trucos o de secretos, ¿cuáles han sido los secretos de Pedro, el Mago Septién, en una carrera ya muy fructífera, y seguir en plenitud de facultades para transmitir eventos deportivos? Bueno, yo duermo 12 o 13 horas al día y además la siesta, si esto les sirve a ustedes de algo. ¿Es cierto? ¿En serio? Sí. ¿Tanto? Sí. ¿Ha jugado algún deporte, el Mago Septién, que tantos deportes transmite? Bueno, he jugado tenis, golf, montar. Yo soy ranchero, debo decirte, soy ranchero. Sí. ¿Y ranchero pobre o ranchero rico? Eh, en medio. En medio. Hay una leyenda, Mago, de que eres riquísimo y que tienes un gran rancho y todo esto, ¿cierto? Bueno, sabes, de mi familia, pues, tuvieron muchísimo en aquella época cuando la colonia, Alferez Real, uno de los conspiradores de la independencia. No me diga, además descendientes, no me digas, yo insisto en hablarle de usted. Está bien. Además descendiente de nobles y todo esto. Bueno, yo no creo en la sangre azul ni en la nobleza. Yo sí creo que la gente noble es la que hace obras de caridad, la que ama a su patria, la que ama a su rey, la que ama a su presidente, según sea tu país y demócrata o de un reino, ¿no? Así entiendo yo. Ahora, hay una equivocación muy grande. El tener escudo no quiere decir que tú seas noble. Hay esa equivocación, especialmente en México. Sí, uno compra hasta en los supermercados el escudo del apellido. Bueno, los condes, los marqueses, eran favores del rey. Entonces, ¿qué lo hace uno noble? Es tener en tu escudo la orden de Calatrava, la orden de Montesa. Hay cuatro. La orden de Jerusalén. Si tus antepasados peleaban en aquellas guerras y en tu escudo te las dan, esos sí son los nobles. Y son los hidalgos en que la hidalguía pasará de padres a hijos por todas las generaciones. ¿Y tú eres noble? Bueno, nosotros tenemos la orden de Calatrava. Por ahí te traje una pequeña fotografía que la podrás ver. Pero no se supone que íbamos a hablar de béisbol. Pusiste a hablar de heráldica. Me parece muy bien. A propósito, sabemos que has transmitido muchos deportes. No sé exactamente cuántos, pero muchos. Unos 23. 23 diferentes deportes. Se tiene que saber de muchas cosas. ¿O siempre fuiste muy enterado antes de transmitir? Bueno, yo desde niño me gustó mucho el béisbol. Por ejemplo, yo le debo la afición a mi tío José Urueta. ¿Le suena el apellido? Claro. Hermano del tribuno más grande que ha dado México. Entonces. En plenidos oradores. Uno de los tres grandes tribunos de toda la historia de México. Su hermano, mi tío Pepe, me llevaba al béisbol de niño. Y ese es el deporte con el que finalmente te identifica la afición. Te identificamos todos. Es que el béisbol de pronto fue diario. Ajá. Pero yo antes transmití mucho fútbol. Yo transmití en la época de Lángara. Ajá. Isidro Lángara. Isidro Lángara, 39, 38 más o menos. Después el béisbol vino tres juegos a la semana. Y después vino diario. Y entonces tienes tú que dejar todo. Ajá. Porque hay noches en que toca un juego de 14 entradas, de tres horas, tres, cuatro horas. Y al día siguiente tienes que estar otra vez en el otro juego de béisbol. Luego te hiciste famoso transmitiendo las peleas de Joe Louis a quien hace poquito. Sí, tuve el gusto de pasar muchas peleas de Joe Louis. Yo te quería insistir en lo de la memoria porque es ya como legendario. Porque uno cuando se pone a hablar de béisbol o de algún otro deporte y dice, no, no, hombre, porque yo una vez vi tal partido, tal round y fue así. Y hasta le dicen a uno, ahí sí, como si fueras el mago septiembre, ¿no? Podemos hacer un programa un día de radio, por ejemplo, y la entrada que me pida la gente de serie mundial se les reconstruyó desde 1903 para acá. O un maratón, por ejemplo. Desde 1903. Desde que nacieron las series mundiales modernas. A ver, ma. Dijiste que, ¿qué muchachos dijo desde 1903 para acá? Alguna de las series que te haya impactado un pedacito. Tú ahorita nos dices la serie. Bueno, la primera que yo transmití fue la de 41. Y tampoco te acuerdas. Me impactó mucho porque se le pasó un tercer strike a Mickey Owen de un hombre que era ponchado. ¿Cómo la narraría eso? ¿Cómo fue? ¿Qué tiempo más o menos? No. Una jugada. Una jugada, sí. Bueno. Dos outs en la pizarra. Estamos llevando para ustedes la última entrada y está ganando el equipo de los Dodgers por score de cuatro carreras contra tres. Está lanzando Hugh Cusey por el equipo de los Dodgers. Mickey Owen es el catcher. Lanza. Y Henry está abanicando el primer strike. En este instante se encuentra a dos outs de la victoria este gran pitcher Hugh Cusey, que es el relevista más grande que el béisbol ha producido. Lanzamiento de Cusey y es un batazo de foul por el right field. Hace por el batazo el right field del Fiorillo. La pelota se abre y va de foul para el right field en el parque de los Dodgers. Ahora la cuenta se coloca en cero bolas con dos strikes. Va la pelota al centro del diamante. Hace los movimientos del pitcher Hugh Cusey. Lanzamiento para home. Abanica el tercer strike y se acabó el partido. Pero un momento. Se le está pasando la pelota a Mickey Owen. Mickey Owen va hacia atrás. Back el backstop. Recoge la pelota. Tira primera base. Y ya no puede sacar. Está envasándose entonces. Este hombre que es ponchado porque se anota ponchado este bateador. Y sin embargo, el tercer out no cayó. Corredor en primera base. Y los Yankees al ataque. Y el gran Jody Mayo viene a la caja de bateo. El lanzamiento de Casey es un batazo entre dos. Va por la pelota a la baguette. Va por la pelota a Fiorillo. Se extiende el batazo. Va hasta el fondo del parque. Hasta el cojín de la tercera base. Va el tiro sobre Mixi. Si es safe en tercera. Corredores en primera y en tercera base. Ahora viene a batear el gran catcher Bill Dickey. La carrera del empate sobre el cojín de la primera base. Lanzamiento de Casey. Dickey mete un batazo arriba del shortstop. Peewee Riz pega un salto imposible atrapar la pelota. Va del fin para Jardín Izquierdo. Está anotando una carrera. Di Mayo dobla por segunda base. Di Mayo para tercera base. Y el empate está en tercera. Complicadísima la situación. Un hombre que era ponchado y acababa el partido. Ha anotado en este juego histórico de béisbol. Y viene a batear Flash Gordon en la segunda base. El lanzamiento de Casey. Ahora ya me piqué. Y mete un batazo de hit. Joey Gordon. Y viene para home Bill Dickey. Y viene para home. Joey y el juego se va arriba en favor del equipo de los Yankees. Y le hicieron cuatro carreras en la última entrada. Cuando el último out el bateador era ponchado. Es la cosa histórica de este juego de béisbol. Muy bien. Muchas gracias. Ahora esta semana coincidimos. Y es un honor coincidir con él. Con don Fernando Marcos. Porque mientras nosotros invitábamos a Pedro Mago Septién. A tener una plática. Una conversación con él en este programa. Fernando Marcos hace un espléndido artículo. Oye, cómo le agradezco yo a Marcos. Que es colaborador también de este programa. Decía Fernando Marcos en ese artículo sobre el Mago Septién. Que en alguna ocasión el mago narró un partido de béisbol. Transmitió el partido sin haber estado ahí. ¿Cómo fue? Te la voy a contestar con todo gusto la pregunta. Pero también hice muchas peleas de boxe imaginarias. Por ejemplo, el primero del año se acostumbraba que hubiera siempre una pelea muy grande en México. Y afuera en la plaza de cuatro caminos. Es decir, no existía. Ahora es cuatro caminos. Era el toreo. Es la misma, la desarmaron. O en algún estadio. Una cosa grande al aire libre con Rodolfo Casanova. Y ese día no hubo. Entonces yo tenía el cliente que tenía yo que pasarle ese día una pelea. Y entonces yo inventé una pelea de Baby Arizmendi contra Henry Armstrong en el Garden. Y al día siguiente que me levanté, estaba en las páginas deportivas de varios periódicos. Yo pensé que yo tenía doble vista. Pero nunca existió esa pelea. No existió la pelea. Entonces se conoce que las inventaba. Bueno, entonces se conoce que los periodistas me replitearon a mí. ¿Me entiendes? Y aparecían inclusive en los periódicos muchas de las peleas que yo inventaba. ¿No le da pena? No, ¿por qué? Había que hacer esa estación grande. Pero si salían en los periódicos. ¿Pero cómo las ve inventar? Ahora verás, te voy a platicar un detalle muy bueno. Había que inflar a Enrique Bolaño. Yo fui el primer locutor que tuvo. Parnas estaba muy pobre en esa época. Parnas me acuerdo que tenía un hijo que estaba estudiando para sacerdote. Entonces, él no podía comprar muchas peleas. Que hace falta en ocasiones para que tú subas un peleador. Prepararle un poco el camino. No había ese problema. Porque entonces yo transmitía de aquí para Los Ángeles. Peleasen que no peleaba Bolaño. Y de Los Ángeles para acá. Yo llevaba como cinco peleas inventadas de Bolaños en Stockton, en pueblos de Estados Unidos. Y un día tocaron el timbre en mi casa. Y me dijo mi criada, ahí está un señor Bolaños que lo busca a usted. Pues que pase. Ya fui a ver de qué se trataba y me dice, yo soy papá de Enrique Bolaños, el boxeador. Ah, pues mucho gusto. Aquí traigo mi agenda. Usted transmitió desde Stockton, California, con Richie Hallen. Desde puros pueblos, ¿no? Y no me han girado dinero todavía. Y todavía no he debutado a Bolaños. ¿Y cómo estuvo lo del juego de béisbol? Vamos a la transmisión de béisbol. El juego de béisbol. Fue en 1950. Le creo. Exactamente. Además, yo guardo en mi scrapbook muchas... Otro día traeré las crónicas y esas cosas. Y resulta que yo hacía muchas transmisiones, de series mundiales, etcétera. Pues que te dijera con 20 o 30 palabras de un teletipo. Ya con eso se... Sobraba material. Con eso tenía que hacer todo en todo el juego, ¿no? Entonces, la XX acababa de surgir. Y anunció. Ahí me contrató. Yo dije, yo no trabajo en esta estación. Lo siento. Ahora son mozuña y carne, pero ha habido muchas cosas en la anterior que ha cambiado. ¿Ves? Yo no puedo. Les agradezco mucho su invitación, pero yo trabajo. Pero, ¿por qué narró el juego sin haber estado ahí? ¿Cómo estuvo? A don Emilia Escarga le encantaba el béisbol. Por ahí te voy a empezar. Entonces, la XX contrató a Boca en él, que fue la primera serie mundial que se transmitió con él para México. Un gran cronista. Entonces, yo con un par de audífonos hice mi transmisión. Y de 10, yo tenía 8 radios. Y ellos gastando millones desde el Yankee Stadium. Pero, tú estabas describiendo todo el ambiente y decías cómo caminaban los peloteros. Todo, todo. Los gestos. Sí, pues todo lo que rodea a eso. Entonces, al día siguiente, cuando yo llegué a transmitir, había interventores de comunicación. Porque era un personaje muy poderoso el que estaba metido, no te digo nombres, en ese negocio. Y entonces, me dijeron que yo tenía que ir 15 minutos atrás, de acuerdo con las leyes de radio. Entonces, yo entré al aire diciendo, voy a ir atrás de la transmisión que hace tal estación. Si ustedes quieren escuchar la transmisión directa, sintonicen 730. Yo voy de atrás por XEQ. Pero la gente se quedó con el mago. Salieron a checar. Y más o menos estaba igual la cosa. Entonces, en la extra de la tarde salió XEQ demandada en 500 mil pesos. Y de aquella época. Y me dijo, don Emilio, no me gustan las cifras a medias. Para que venga por el millón, empújales el de mañana. ¿Está bien? ¿Está bien? Te advierto que yo guardo. Yo guardo todo eso. Uno de los grandes anécdotas. Ahora verás. Entonces, llegué yo al día siguiente a mi estudio. Y había una orden de comunicaciones que ni atrás, ni adelante, ni anancas yo podía transmitir. Y yo dije, pues yo tengo que llenar estas dos horas y media que tengo de tiempo, ¿no? Y entonces dije, pues yo voy a cerrar. Entré al aire. Y les dije al auditorio, la serie mundial de los yanquis ya no interesa. Porque se acaba mañana. Hoy van a ganar el tercero, mañana el cuarto. Y se acabó la serie mundial. ¿Cómo sucedió? Le atiné. En cambio, en Los Ángeles, California, van a jugar negros contra blancos que se odiaban. Y les voy a pasar a ustedes la serie de negros contra blancos. Entonces, en el equipo de los negros, puse los peloteros que la afición conocía. Puse a Dandrich a jugar en shortstop. También se los sacó de la manga. De la manga. No, pero toda la serie. Y todo el juego con jugadas. Todos, sí. Por ahí va a estar grabado seguramente. Entonces, puse a Beto Ávila a jugar con los blancos, la segunda base. A Bob Feller a pichar contra Satchel Paige. Entonces, yo creo que un juego como ese no habría par que debió en el mundo para la gente que no hubiera querido ver. Jamás. Para ver. Entonces, pasé ese juego. Al día siguiente pasa el otro. Y entonces, yo dejé entonces que se acabara la transmisión que venía directa de Yankee Stadium. Yo me fui hasta la entrada número 17, cero a cero. Así que entonces, todo el auditorio que tenía la serie mundial de los Yankees y el Phillies, se pasó conmigo porque iba yo en ese momento en la entrada número 12, suponte tú, ¿no? Entonces, tuve toda la auditoria hasta la 17. Al día siguiente pasé otro. Al día siguiente otro. Entonces, yo hice una serie mundial de siete juegos extra. ¿Y eso tampoco le da pena? Pues, pues no. ¿O qué se nota que este yo no era penado? Te voy a acabar de contar el final. Entonces, Beto Ávila venía de jugar con los indios de Cleveland y venía por camino. Yo tenía ese domingo que transmitir la pelota para Jorge Pascal porque don Emilio, para transmitir el béisbol en televisión, fíjate qué hombre, le dice, Jorge, yo quiero transmitir el béisbol. Y Pascal atrancaba, no quería. Te voy a pagar el asiento que quede vacío. Fíjate nomás qué hombre tan fabuloso don Emilio Azcárraga. Cada asiento que haya vacío, yo te lo pago. Y así fue como contrató don Emilio Azcárraga. Y regresó al béisbol Jorge Pascal, que ya estaba inclusive retirado. Entonces, yo tenía que pasar, porque era domingo, mi juego inventado y el juego de veras del Parque Delta. Al llegar a mi palco estaba Beto Ávila escondido. Ahí metí y me dice, oye, pues, ¿qué tienes tú conmigo? Que todos me dicen que si ya me eché para atrás, que está muy dura la pelota de los negros y quién sabe qué. Y le dije, si no te vas a esconder al hotel, te meto cuatro ponchados en el juego de mañana. Que nadie te vaya a ver en las calles. Esa fue la historia de esa serie. Mago, siempre que lo he visto, está contento. Pero si la vida es muy divertida. En alguna ocasión, la verdad, ha estado triste. Pero no, pero ¿por qué vas a estar triste? ¿Tengo algún problema o algo? Tengo ahorita 39 de calentura y no se me nota, yo creo. ¿O ya me lo habías notado? Hablando de éxitos periodísticos que también los ha tenido el mago, ¿cuál ha sido el mayor? Yo recuerdo haber leído sobre una entrevista que te lo hizo Manolete. ¿Y cómo fue que finalmente llegó al cuarto? Ah, pues entonces yo dije, yo por lo pronto aquí voy a ir describiéndolos. No sabía en qué cuarto estaba empezando por eso. Entonces fui yo describiendo cómo estaban los corredores. Y entonces salió Camará, que era la de la pobreza, y me paró en la puerta. Y no me dejaba entrar. Estaba despertando del clorofodo, como verás en la fotografía. Sí. Manolete. Entonces tuve un altercado al aire que fue interesantísimo con Camará. Pero finalmente logró hablar con Manolete. Le dije, fíjate, lo desarme a Camará. Le dije, no, si yo no quiero entrar. Aquí tiene usted el micrófono, que es sagrado. Pero la madre de Manolete está en su casa en Sevilla, esperando las palabras de su hijo. Estamos encadenados con España. Lo cual. Entonces, a ver, si el micrófono, usted no quiere que su madre se entere y todo España de la salud del gran matador. Entonces, pues usted es el culpable, no nosotros. Y entonces Manolete gritó, déjale entrar. Entonces, entré yo con el micrófono, hasta lo hice reír porque se le levantó un poco el latimiento. Estaba muy decaído el pobre. Pues sí, después del programa. Y mi programa de un cuarto de hora, lo hice desde el cuarto de Manolete. Eso nunca me lo perdonó Paco Malgesto, aquí entrené. El gran Paco Malgesto. El gran Paco Malgesto, que en paz descanse. Finalmente, Pedro el Mago Septién, nos podríamos de veras pasar a justísimo platicando toda la hora del programa con Pedro el Mago Septién, pero pues tenemos colaboradores, tenemos algunos otros elementos. Y para concluir, Pedro el Mago Septién, tanto haber vivido esas épocas bellas y seguir viviendo y seguir en activo estas. La diferencia entre los peloteros de ahora y los de antes. Tienes una pintura de Baby Ruth que vas a poner en el programa, ¿no? Exactamente, sí. Bueno. Eso no lo ha visto nadie en el mundo, así que va a ser para ti un éxito. Muchas gracias. Porque esa pintura, yo pensaba utilizarla en la portada. Tengo 18 libros que pienso editar algún día. Entonces, el primero iba a llevar, o va a llevar de todas maneras, esta pintura de Baby Ruth que es histórica. Este es el tercer juego de la Serie Mundial de 1932. Entonces, la Serie Mundial empezó en Nueva York, jugando contra cachorros de Chicago. Entonces, cuando la Serie Mundial pasó a Chicago, todo Chicago estaba listo para aventarle piedras y botellas y de todo. Entonces, a Baby Ruth, desde que él entró al parque, tenía todos los 40 mil espectadores en su contra. Pero eso le encantaba a él, esa presión. Era fabulosa para Baby Ruth. Y por eso está haciendo la foto. Entonces, en la primera entrada, pegó un home run. Pero a la calle, como él los da. Y en el siguiente turno, el bat, el juego estaba empatado a cuatro carreras. Entonces, en este momento, se paró a batear Baby Ruth. Y lo querían pasar intencionalmente. Entonces, el pitcher le tiró afuera y él cruzó el bat para hacer strike. Y le dijo a todo el parque, strike one. Y redoblaron entonces las pedradas y de todo. Entonces, el pitcher tiró otra pelota afuera para la base por bolas y él le tiró. Y le dijo a todo el parque, strike two. Ahora no seas cobarde, ponme la aquí, te la voy a botar por allá. Entonces, es el momento de la pintura. Está indicando el jardín central. Eso no lo ha hecho nadie en el béisbol jamás. Entonces, la siguiente pichada la botó. No indicó por las rayas que son más cortos los parques. Sino por el center, así que ese batazo es de 500, 600 pies. Y por ahí metió la pelota. Entonces, la ovación más grande de su vida, se la dieron en ese momento a Baby Ruth. Entonces, lo histórico es que es el último hombrón que pegó en su vida en serie mundial. Entonces, esta pintura se la regaló Baby Ruth cuando vino a Jorge Pasquel a México, aquel gran magnate del béisbol. Entonces, Jorge Pasquel se la regaló a Adolfo Luque, aquel gran mánager cubano, que fue el que hizo a Beto Ávila. Y la esposa de Adolfo Luque, cuando murió, me regaló a mí esta pintura. Esa es la respuesta. Qué emoción, Mago. Tienen los ojos vidriosos ahorita. Mago, debe ser muy emocionante. Esa es la respuesta de lo que eran los peloteros antes. La expansión. Pero Valézuel es bueno, ¿no? No, no, los peloteros son buenos. Bueno, lo que pasa es que en aquella época eran solamente la Liga Americana y Liga Nacional con ocho clubes. Entonces, estaba muy concentrada la categoría. Con la expansión, entonces tuvieron que rellenar muchos clubes. Esa es la razón por la cual ves altas y bajas en el béisbol. Pero Valenzuela es una maravilla eso de llevar seis victorias, en este momento en que estamos hablando, lleva seis victorias, y va por la séptima contra los Mets de Nueva York. Entonces, un novato, la gente no se ha dado cuenta en México todavía de lo grande que es Valenzuela. Pase lo que pase en su carrera ya. Cuando viene un juego a la mitad de la temporada, puede haber cuatro peloteros estrellas y tú, manager, no tienes a quién poner ese día. Entonces, a un novato le das la pelota a ver qué pasa, porque no tienes una estrella que poner. Entonces, lo grande de Valenzuela es que en el juego de apertura, en que tienes 18 pitchers a tus órdenes y cinco estrellotas de millones de dólares, el señor Lazorda le entregara la pelota al mexicano para que él abriera la temporada. Eso es lo grande de Valenzuela, aunque hubiera perdido ese partido que ganó. Claro. Porque ponte a pensar, Walter Johnson, por ejemplo, ¿cuántos novatos se quedaron en la banca? Él abrió 14 años el juego de inauguración. Grover Alexander abrió 12 juegos de inauguración. Y Valenzuela, en su primer año, podríamos decir, porque había relevado en septiembre nada más, le entregó la pelota el manager Lazorda, y se jugó el nombre, y se jugó el puesto, y se jugó todo el manager Lazorda, entregándole la pelota a Valenzuela. Eso es lo más grande de él, aunque hubiera perdido ese partido. Muchas gracias, Pedro Magos, y esperamos verte pronto nuevamente. Y recuerden, el béisbol es algo tan simple como una pelota y un bat, pero tan complejo todavía como el espíritu de América que él simboliza. El béisbol es un ballet sin música, es un drama sin palabras, es un carnaval sin colombinas. Gracias. Gracias.